Yo no sé qué voy a hacer Siempre estoy pensando en ti Y ya me estoy envejeciendo De tanto estarte esperando De tanto pensar en ti Yo sé bien que no vendrás Que ya tienes otro amor Y que eres muy feliz Ya no encuentro la manera De olvidarte para siempre Siempre estoy pensando en ti Siempre estoy pensando en ti Día y noche, vida mía Yo, yo te quiero todavía ¿Y para qué voy a mentir? Yo no sé qué voy a hacer Si tú ya no eres mío Cada instante de mi vida Siempre estoy pensando en ti Gracias por estar aquí